Bueno, mi nombre es Joana Darbelio, estudié arquitectura en la UNR en Rosario y particularmente, creo que a diferencia de muchos de los chicos, yo estaba en cuarto año de la escuela técnica haciendo comunicación multimedial y ya sabía que quería estudiar arquitectura cuando todavía me faltaba quinto y sexto. No niego que a primer año de la facu, más o menos en julio, cuando se vinieron los primeros meses de entrega que eran, no sé, siete materias, siete entregas, o sea, dos semanas tenía que entregar todo lo que había hecho en medio año dije, no, me quiero ir, llegaba llorando, me iba de San José, me subí arriba del colectivo, llegaba a Los Novales, me largaba a llorar llegaba a Rosario, me largaba a llorar, pero tuve una gran ventaja, primero que siempre fui muy autoexigente conmigo y que no sé si fue muy bueno eso, pero vivía con cuatro compañeras en un departamento de las cuales son mis amigas, hoy tres siguen siendo mis amigas, hoy a lo mejor también la vida te pone distancias y no siempre hablas con todas, pero con cuatro amigas que vos decís, uy, las cuatro juntas, eso va a ser un desastre. No, te aseguro que yo sola probablemente me hubiese vuelto a los seis meses de estar en Rosario el acompañamiento que yo recibí de ellas fue tremendo, sinceramente, siempre lo digo hasta el día de hoy yo, si no hubiese sido por ellas probablemente me hubiese vuelto porque más allá de la Facu, que con respecto, bueno, a la UNR, si bien es una universidad pública todos, quiero desmentir el monstruo de la universidad pública que te dicen que sos un numerito más sí, 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 porque somos un salón como esto, más o menos, algunos son más grandes, de 200 personas pero no es tan así, con el tiempo no, quiero decirles que no, porque hace poco ya trabajando para la comuna ahora un mes atrás, viene un profe que hoy está trabajando en Hábitat también y cuando lo veo le digo, ah, mira, le digo a mi compañera, ese es mi profe, fue mi profe y cuando lo saludo, le digo, hola Juan, digo, ¿te acordás de mí? y yo pensando lo que iba a decir, no nena, no me acuerdo de vos y me dice, sí, Joana de Albelio, materialidad 3 sí, le digo, y a ver, sí que me conocía y sí, éramos en un aula tan grande y es como que vos también terminás teniendo un trato con ellos y más, hoy en día con todos los que hay en el tema de las redes sociales hoy en día ven mis trabajos, veo los trabajos de ellos, estamos en contacto y además siempre estás en contacto viendo qué hace tu colega, por lo menos en arquitectura así que es un poco mentira eso del monstruo de la universidad pública que sos un numerito más tal vez los dos primeros dos meses después cada vez van quedando menos y cada vez vas haciendo un trato más cercano con tus profes bueno, no sé cómo andan ustedes las experiencias son muy grandes yo como les digo, ya estaba recontra decidida que iba a estudiar esto sin tener a lo mejor un padre, un tío, una madre arquitecto porque, no sé, podía cambiar de opinión pero bueno, no sé por qué estaba tan segura en ese momento y hoy en día no me arrepiento y otro momento difícil además de haberme ido a Rosario fue cuando terminé bueno, estaba ya terminando la decisión de, bueno, ¿me quedo en el pueblo o me quedo en Rosario? ¿qué hago? porque siempre tenés que decirme en el pueblo y bueno, ¿y ahora en el pueblo qué hago? porque como decían, tenés un estudio ya preparado para volver y si tenés una duda bueno, le pregunto a mi mamá no y encima quiero decirle que en arquitectura opinan todos todos, todos, todos así que bueno, tomé la decisión de venirme yo ya estaba haciendo las pasantías las prácticas profesionales supervisadas en la comuna que me habían ofrecido un trabajo entonces tomé la decisión de venirme y después de ahí, bueno, empezás a tirar currículum y yo te puedo decir que hoy en día tengo cuatro trabajos los cuatro relacionados a mi carrera vivo de lo que estudié, de lo que elegí pero las cuatro son distintas es muy amplio arquitectura en ese sentido era muy lindo porque vos tenías números física historia que, oh, no me gusta estudiar pero te juro que cuando no te gusta estudiar estudiar historia de la arquitectura es lindo porque es como que ya estás tan cansado de de física, de los numeritos y ni hablar de todo lo que es la parte creativa que para mí particularmente es la más linda pero muy amplia la carrera los cuatro trabajos que hoy tengo son distintos y hoy en día me pongo a pensar todo lo que pasé y decir, bueno, hoy en día puedo realmente vivir de lo que elegí siento que es un privilegio así que, bueno sepan que se pueden equivocar y que no pasa nada es un poco como decían con paz que, no sé, tenés mucha prisión a lo mejor a los 17, 18 años pero tampoco quiero caer en esto de decirles disfruten a mí también me lo dijeron y no sé si disfruté tanto a los 18 años pero hoy en día como que cada proceso es necesario y realmente hoy en día si tuviese 18 años volvería a elegir arquitectura volvería a tomarme las cosas como me las tomé porque ya van a tener tiempo también para hacer todo para poder disfrutar pero, bueno muy amplio todo también como decían las chicas los chicos para si necesitan alguna consulta más específica por ejemplo de lo que es la carrera o de lo que es la Siberia yo iba a la Siberia donde había 10 carreras más cómo manejarse cambia todo cambia todo pero yo creo que también hoy en día ustedes son mucho más inteligentes que nosotros tienen un montón de herramientas más que nosotros así que, bueno también disfrútenlo es muy lindo es muy lindo aplausos